angelique voyer causa revuelo tras desvelar su secreto hoy qué tal mis queridos y amables seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas nos sigas acompañando angelique voyer es una de las mujeres más admiradas de la pantalla chica desde su paso por la teleserie juvenil rebelde su imagen ya prometía ser fiel aliada del éxito con el avance de su carrera la intérprete obtuvo el protagónico del melodrama teresa una experiencia que promovió la carrera de salma haye en 1989 poniendo un gran desafío en el personaje a pesar de las especulaciones la actriz angelica voyer superó las expectativas y tiempo después formó parte de las historias lo que la vida me robó lazos de amor y tres veces ana esta exitosa faceta laboral de la artista de origen francés también se vio sellada por una historia de amor con sebastián rulli que se mantiene hasta la actualidad durante la última etapa de confinamiento la expareja del productor el güero castro regresó a los foros televisivos para retomar las grabaciones de la novela imperio de mentiras para sorpresa de sus 12 millones de seguidores angelica voyer reveló un detalle de su vida que pocos conocían a través de las historias de instagram compartió cuál es su objeto favorito que lleva como amuleto se trata de un conjunto compuesto por un collar y unos aretes que acompañan angelica voyer desde el 2010 en el clip comentó que los accesorios han formado parte de cada uno de sus logros por este motivo la artista quiso dar a conocer este secreto a su vez invitó a los fanáticos a confiar un poco más en la magia de algunos objetos y le pidió a los que creen que contarán sus anécdotas qué opinas acerca del amuleto que tiene angelica voyer para la buena suerte déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te saldría con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto